Bueno, para mí lo importante de participar en un café tecnológico es el nivel de apertura y de importancia que se le está dando a las chicas ahorita en el área de tecnologías. Mediante los cafés tecnológicos podemos ver y darnos cuenta de que tenemos toda la habilidad y el poder para estar en TI. Mediante los cafés tecnológicos, las charlas y todo esto que se da. Podemos tomar ideas, consejos muy importantes sobre lo que es el ambiente de TI, cómo introducirlos a todo eso, digamos, y que realmente sí podemos, siendo chicas, podemos estudiar ingenierías y eso creo que es algo que se recalca bastante en lo que son los cafés tecnológicos. Gracias al programa TICAS ha sido un apoyo genial para todas las chicas que están indecisos o que tienen algún nivel de indecisión por el hecho de que creen todavía que, o sea, esto de las tecnologías que sea solo para hombres. Creo que TICAS ha dado un gran apoyo en eso y ahora se está viendo muchísimo lo que es la inclusión de las chicas en la tecnología y me parece excelente.